¡Franca! 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 El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Gracias Colombia por seguir firme en la lucha. Ahora, saludamos desde aquí en la Plaza de Bolívar a todos los colombianos y colombianas que salieron a respaldar lo que disputaron en las calles. Al gobierno popular, al gobierno del pueblo, al gobierno de la gente de las manos callosas. Aquí estamos diciendo que seguimos apostándole a la dignidad de los y las trabajadoras en este país. Y por eso decimos que con firmeza le apostamos a la reforma laboral. Esa fue una promesa de gobierno. Dijimos que los y las trabajadoras tendrían derechos en Colombia. derechos a un empleo digno, derechos a ganar un salario digno y poder llevar alimentos a su casa. Poder sostener a sus familias. Y lo estamos cumpliendo con la reforma laboral que le presentamos al Congreso. Dijimos en campaña que los colombianos y colombianas tendrían derecho a una salud que no les permita seguirse muriendo en los hospitales. O como me ha tocado ahora como vicepresidenta, llamar a cada EPS para que le autorice un medicamento o un tratamiento a una persona. Eso no debería estar pasando. Porque claro, yo llamo a los que tienen cercanía y a los que pueden llegar a mí. Pero ¿y el resto de los millones de colombianos y colombianas que no tienen salud, que no tienen un hospital? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos morir? ¿Fue por eso que nos eligieron? Ustedes nos eligieron para que hiciéramos de la salud un derecho fundamental y no un negocio. Y en eso estamos trabajando. ¿Qué hacemos con nuestros viejos y viejas, mayores y mayoras, ya cansados de aportarle a la construcción de este país y que están en cada rincón de nuestro territorio, muriendo y aguantando hambre? ¿Los dejamos morir? ¿Dejamos morir a nuestros viejos? ¿O les garantizamos una vejez digna? Pues es por eso que ustedes nos eligieron. Y es por eso que presentamos la reforma a las pensiones. Porque queremos que nuestros mayores tengan dignidad. Colombia, estos días de gobierno no han sido fáciles, ni para el presidente, ni para mí. Pero aquí estamos firmes y no retrocedemos. ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! ¡Y vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender los sueños y las esperanzas por las que ustedes votaron! ¡Así nos cueste la vida! ¡Así sea con nuestra propia vida, ¡vamos a defender el cambio en este país! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! Quiero decirles, este no es el gobierno que se deja chantajear o que se deja manipular. Ha sido vergonzoso, se los digo de frente, de ver gentes miserables que vienen a mí a decirme, vicepresidenta, allá hay unos recursos, vamos por el manejo de esos recursos. ¡Pues no! ¡Pues no! Porque yo he sido una mujer que he llegado aquí aguantando hambre y no tengo problema de coger el machete y el asado para ir a sembrar la tierra. ¡Pues no! ¡Pues no! Pero no vamos a jugar con los derechos de un pueblo. ¡No! Nuestras abuelas soñaron con un cambio. Nuestras madres han soñado con un cambio. Y Gustavo Petro y Francia Márquez liderarán junto a todos ustedes, los colombianos, el cambio para este país. y no nos van a asustar, no nos asustan con las mentiras que le quieren mentir al pueblo algunos medios de comunicación. y no nos asustan porque ustedes nos eligieron para gobernar en favor de sus derechos. Y eso hemos hecho. Yo tengo que decir que ha sido un honor y un orgullo en estos meses acompañar al presidente Gustavo Petro. No ha pasado un día en que no lo vea discutiendo al interior de nuestro gobierno por la justicia social diciéndole a los ministros y ministras aquí el poder es del pueblo y eso es lo que le vamos a dar al pueblo. ¡No! 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 Es maravilloso ver como las tierras fraudulentas que cogieron los narcos los corruptos de este país hoy se las estamos entregando a los campesinos y campesinas de Colombia. es maravilloso es maravilloso ver que cuando la juventud sale a la calle no vemos a nuestra fuerza pública apuntándole a los ojos con un fusil porque porque dijimos en campaña que no íbamos a asesinar a nuestro pueblo que no íbamos a colocar a nuestras fuerzas militares y de policía en contra del pueblo que ellos siendo parte del pueblo iban a proteger la vida y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta plaza presento a Colombia que nace una nueva institucionalidad nace el ministerio de la igualdad y la equidad los decretos están a punto de ser firmados por el presidente de la república escuchaba de manera mentirosa estos días a medios de comunicación diciendo es que el ministerio de la vicepresidenta no no avanza lo que no le dicen al país es que el congreso en la ley dijo que teníamos seis meses para reglamentar esa nueva institucionalidad nos falta un mes y medio todavía y estamos trabajando para que ayer ya lo dijo el presidente las mujeres de Colombia tendrán un ministerio de la igualdad y la equidad y dentro de ese ministerio que siendo mujer y viniendo de donde vengo porque yo no llegué aquí con corrupción yo no llegué aquí recibiendo de plata a narcotraficantes como lo han hecho en otros gobiernos yo vi a las mujeres vendiendo espanadas para hacer esta campaña vi a los jóvenes vendiendo camisetas para pintar grafitis para hacer murales vi a la gente sacando el bolsillo para ver este sueño el sueño de un cambio de un gobierno no popular y entonces hoy me alegra decirle a las mujeres de Colombia que por primera vez en la historia de este país vamos a tener un ministerio para las mujeres me alegra decirle a los negros a los indígenas y a los campesinos que por primera vez van a tener un viceministerio me alegra decirle a la juventud de Colombia que por primera vez los jóvenes los jóvenes que antes solo se les tenía en cuenta para que fueran a hacerle campaña a los políticos a los partidos tradicionales y solo los tenían en cuenta para darle bolillo para sacarle los ojos cuando salían a protestar hoy la juventud colombiana tendrá un viceministerio en el ministerio de la igualdad y la equidad pero también una población históricamente excluida y marginada como son la comunidad LGBTIQ+, y las personas con discapacidad también tendrán un viceministerio en este país vamos a hacer que la igualdad y la equidad se haga costumbre en este país pueden inventar lo que quieran y pueden decir lo que quieran pero no van a parar esta torrente de cambio no nos van a parar el pueblo colombiano votó por un cambio y se merece el cambio son muchos años de dolor de sufrimiento de abandono de exclusión ahora me dicen que mantengo en montar el helicóptero lo que no dicen lo que no dicen es que este gobierno está llegando a los rincones de este país donde ningún presidente o vicepresidenta llegaba eso no lo dicen a mí me pueden cuestionar por todo lo que quieran pero jamás esperen de mí la corrupción jamás esperen de mí la tiranía jamás esperen de mí irme en contra de los derechos del pueblo colombiano juntos tenemos que seguir caminando salieron encuestas a decir no que Gustavo Petro y a Francia Márquez el pueblo colombiano ya no lo quieren aquí aquí está la verdadera encuesta esta es la verdadera encuesta esta es la encuesta del pueblo colombiano a mí no me sorprende a mí no me sorprende que digan que no tengo popularidad porque si recuerdan en campaña ni siquiera me tenían en cuenta por eso cuando fue la consulta fue una sorpresa para ellos no podían creer en el poder del pueblo colombiano por muchos años nos tuvieron sometidos por muchos años nos sembraron el miedo por muchos años nos arrinconaron asesinaron a nuestros líderes y lideresas esta vez no van a poder esta vez no van a pasar vamos vamos por la paz de colombia vamos a seguir apostando a la paz de nuestro país los territorios se merecen vivir sin miedo y desde aquí seguimos convocando a los actores armados que quieren seguir haciéndole la vida imposible a los campesinos a los indígenas a los negros a las mujeres a la juventud y es este es el momento histórico para que juntos construyamos la paz de colombia vamos colombia que el pueblo no se rinde carajo vámonos a seguir luchando hasta que la dignidad se haga la costumbre vamos a seguir luchando hasta que la dignidad se haga la costumbre vamos juntos por la dignidad de colombia gracias colombia un fuerte aplauso a nuestra vicepresidenta nacional gracias martes ¡Gracias!